¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto de fe Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela Las espinas y el camino de la cruz Dame la fe Señor La fe de María Para decirte sí Un fin sin medida Dame la fe Señor La fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida Aunque traspasaron con una espada su corazón Y su alma lloró El dolor de tus heridas A los pies del matero se quedó Y por creer Ella es reina y señora Y tú nos incorporas A tu eterna familia de amor Y yo en amor quiero permanecer Postrado a tus pies Es lo único que un día llevaré Dame la fe Señor La fe de María La fe de María Para decirte sí Un sí sin medida Dame la fe Señor La fe de María La fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida